¡Srrrrrrrr! ¡Parece y vuelve a ver acá! Soy su amigo Cieno de Prama Chico y este es el... ...resumen de la semana... ¡Lunes! Nuestro maquinista de la movilidad, nuestra locomotora del turismo, nuestro riel del transporte, André Manuel Chuchu López Obrador, anuncia que a partir del primero de diciembre se ponen a la venta los boletos para subirse al Tren Maya e ir a visitar a tu tía que se fue a abrir una fonda a Chetumal o a tu primo que es mesero en Cancún. Así que prepara los ahorros, saca la morralla que se fue al fondo del sofá, ¡empeña las alajas porque ya viene el Tren Maya! Oigan, Inoki va a ser gratis la primera semana, ¡ajijo y la bola! ¡Marte! Tras anunciar que su partido futuro se aliaría a Moneda en las próximas elecciones de Jalisco, su líder Pedro Kumamoto, antiguo candidato independiente y enemigo jurado de los partidos rancio, reveló en una entrevista sus razones para aliarse al PRI, digo, a Morena, y además de sus ganas de servir al pueblo y sacar adelante a sus estados Jalisco, pues casualmente también estaba, que le prometieron ser presidente municipal sin tener que ir a encuestas ni nada, velo, ¡qué ofertan! ¡Y eso le regresa la pandilla más temida de todas las pandillas, se trata de Gladys y sus orcas o el cabarco, reportan un ataque más en el estrecho de Gibraltar, tras una hora de darle duro y darle al timón de la embarcación, la pandilla de Keiko terminó por hundir al barquito, ¡no, mi padre querido! ¡Muera la propiedad privada, coño! ¡Mueves! Continuando con su campaña para desaparecer a los indeseables piristas rateros de México, nuestro salvador Cabecita de Algodón, Pejecito Santo decide mandar lejos al corruptísimo ex gobernador de Hidalgo, DJ e imitador oficial de Freddie Mercury, Omar Fayad. Afortunadamente ya México no tendrá que temerle ni sufrirlo, pues AMLO lo mandó hasta el lejanísimo Noruega, a ser la de embajador y ganar la millonada, nada más. ¡Nos ha salvado! Y si quieres ser el chéris salvador de tu condado, primero que nada vístete bien en Arte y Piel Shop, donde encuentras un tisipuchel de productos de piel, Justin Boots, Tony Lama, camisas de Ariad y Gurangler, sombreros y cinturones para dejar de marcar a la espalda al que te cae mal, porque ese que dijo que es de botas y a caballo, seguro fue Arte y Piel Shop Viernes. ¡Nos quedamos sin uñas de tanto comérnosla! ¡Mmm! Por el proceso de morena, ¿no? Esa madre no terminan de anunciar al ganador, que ya todos sabemos quién será el ganador. Es porque la Conagua anuncia que los ríos Puscatán de la serie Usomaceta están por arriba de su nivel de desbordamiento. ¡Ay, Dios mío! Y a todos se nos vienen imágenes a la cabeza. ¡Ay, padre! Y ahora sí tenemos el Rosario en una mano y los costales de arena en la otra. San Andrés, San Andrés, que no nos vayamos a mojar los pies. ¡Sanchelito, Sanchelito! ¡Que no nos llegue el agua hasta el pito! ¡Ja, ja! ¡Shut! ¡Zapato! Esta madrugada nos levantamos con la noticia mentira. Nadie se desveló por esta chingadera, ¿verdad? Lo que todo mundo esperaba. Y por todo mundo me refiero a Javier May y su familia. Y es que quedó peinado el proceso interno más desabrido de la historia. Y será este cuate el coordinador del Comité de la Defensa. De bla, 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 bla. ¡Ah, qué aburrido, ¿verdad? Pero así como lo oyes, diantre, Evarito se retuerce en su tumba. ¡Ah, que no está muerto! ¡Pues se va a morir del coraje ahorita! Así que el zar de los trenes será el encargado de agarrarse a vergasos políticos en la esquina de Morena. Ahora que si lo que quieres es verdadero piñazo, ¡saca tus boletos! Para la gala de boxeo en el Eden 2. Próximo sábado 18 en Tabascoin. Boletos al WhatsApp 99-32-00-60-49. ¡Y domingo! El Kiki-Sisi. Y o sea, Samuel García al fin se animó y se inscribe como precandidato a la presidencia de esta podredumbre llamado a México. Por parte de Movimiento Ciudadano. ¡Eso, coño! Ya era hora de que te metieras a los vergasos sabrosos. Porque el tiro de Sácil Chayman estaba bien aburrido ya, la neta. Lo que también indica que Marcelito Ebrard se quedó mordiéndose los labios del perro coraje. Por lo que le hicieron en Morena. Y ya no se postuló para ninguna verga. ¡Ay, Dios mío, padre, querido! Además, Yolando Osuna dice que sí estuvo muy rico y todo el proceso interno de Morena. Pero con su permiso. Yo me regreso a mi puesto de alcaldesa. A hacer lo que mejor sé. ¡Mi verga, manito! Sois amigos de Cinecroman Choco. Allá nos vemos. ¡Yuuu!